¿Se los muestro? Sí. ¿No les gusta poner el vasito con el hielito? No se quede así. Les voy a contar un secreto. Miren qué reguero. Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Hácelo por Ti. Para los que no me conocen, mi nombre es Yelani y en el video de hoy les voy a estar mostrando cómo voy a limpiar y a tratar de organizar mi refrigerador o mi nevera, como dicen en otros países. Les voy a mostrar el antes y les voy a mostrar el después. Yo particularmente no practico ni organizo antes de hacer el video. No. Muchas personas lo hacen y yo creo que sería más conveniente de esa forma porque es más práctico, más organizado. En mi caso solo digo, hoy voy a hacer este video y voy sacando, voy poniendo, voy acomodando, voy viendo que queda mejor y que no. Quería también enseñarles que esta toallita la compré en Amazon. Muchos se ríen de como digo, Amazon, no sé cómo se pronuncia, como lo digan ustedes. Pero es Nano Towel. Yo batallé por mucho tiempo y utilicé muchas cosas en cómo limpiar el frío. Usé vinagre, usé el líquido de metal, usé Stain Seal, usé una cosa de madera que me dijeron que vi en TikTok. Nada funcionó. Y bueno, vi en un TikTok una toallita de esta y que con solo agua la limpiaban y así quedaría bien. No lo limpio hace como dos días. Está súper sucio. Pero eso va a ser el final del video. Pero la vamos a utilizar y verán si funciona y no. Y podrán juzgar por ustedes mismos. A mí me funcionó, a veces me queda mejor, pero con esto es lo que mejor me ha quedado. Agua solamente y esta toallita. Otra cosa que voy a estar utilizando, no sé cuántos me va a llevar, no sé si los voy a utilizar todos. Son estos organizadores. Les quité las etiquetas. ¿Por qué los lavé? Debería haberle dejado una para enseñárselo, pero si quieren ir a The K Family, pueden ir y van a ver cómo son originalmente. Pero aquí, por ejemplo, en esta pequeña, dice lo de las frutas afuera, como para las berries. Tengo esta grande. Para lo que ustedes quieran. No sé ni en qué lo voy a utilizar, pero lo voy a utilizar. Compré seis grandes. Compré esta pequeña y esta, que también tiene como un drenaje. Nunca la he utilizado, pero la he visto mucho. Otra cosa que quería comentarles, es que si hay algo que como que no es algo favorito de mi casa, en estos momentos es este frío. ¿Por qué? Ustedes lo ven así y dicen, ah, pero si es un frío normal. Se ve grande. Tiene esa gaveta, esta otra pequeña que se las voy a mostrar. Miren cómo está. Hasta cervecitas hay aquí. Yo no tomo cerveza, pero mi esposo de vez en cuando se toma uno o dos. El fin de semana. Hay de todo. Lo dejé regado para poder ver la transformación. Ahí iban echando y ya. Y yo dije, no importa que se quede así. Si de todas formas yo voy a hacer un video. Entre más regado, mucho mejor. Aunque está regado. No es que lo regué a propósito. No, lo fui dejando. Lo que pasa que en otras ocasiones, cuando se desorganiza, yo lo organizo enseguida. Pero bueno, como iba a hacer el video, dije, uff, que se quede así. Lo que les contaba del frío, lo ven normal. No sé cómo le llaman específicamente. Pero es un frío que el regular que yo tenía en mi otra casa, era hasta acá. Era un poco más grande, que es el que tengo en el garaje. Porque se sobresale del counter. Se ve un poco más feo. Este es como que es side del counter. Y se ve mejor. Pero no cabe nada. Pones tres cositas. Se acabó el frío. Se acabó. Por eso tenemos que tener uno en el garaje. Utilicé el que tenía afuera para las bebidas nada más. Llenaba este compartimiento de los pomos de agua y se acabó. Aunque este frío tiene hielo y agua, en esta casa se compran pomos de agua. Porque es más fácil. No les gusta poner el vasito con el hielito. Nos volvemos como que lazy. A mí me da lo mismo. Yo casi no tomo agua. Debería tomar más. Pero los niños, cuando bajan arriba, a su cuarto, hay cinco, cuatro, tres pomos de agua. Se lo llevan lleno, se toman dos sorbitos y de aceite. Pero es más fácil coger un pomito y ya. Yo no sé cómo yo voy a acomodar esos cajones. De verdad que ni idea tengo. Pero lo vamos a investigar juntos. De eso se trata. De organizar al momento, a la vista. Ya veremos lo que sobra, lo que falta. Debe haber muchas cosas viejas ahí. Miren esto. Ay, qué descontrol. Qué tristeza tiene esto. Está todo arrugado. Yo creo que es más de 40. Ya está como la dueña. Toda arrugadita. Pero, así está. Casi no los uso así porque mi papá me hace sofrito. Él me lo hace. Miren, y me los trae ya en los pomos. No es un pomo muy bonito, pero lo que está adentro está bien rico. Bien rico. El otro día me dijo, Yelani, ¿tú no cocinas? Porque todavía tienes sofrito. Digo yo, el problema es que en esta casa yo cocino. Nadie come. Todo el mundo prefiere McDonald's, Taco Bell. Todo lo que no sea comida cubana de casa. Todo lo que sea de afuera. Ellos lo prefieren más que de aquí. A mí me gusta cocinar. Ya mi cuñado dice, no, eso era antes. Ya ya no cocino. Claro, ¿para qué? No, no voy a botar comida. Así está el antes. Y vamos a ir viendo la transformación. Les voy a contar un secreto. Si hay algo que no me gusta, es limpiar el frío. De todo. Y mira que me gusta limpiar y organizar. Pero el frío no es mi favorito. No se lo digan a nadie. Lo que vamos a hacer. Vamos a sacar todo del frío. Lo vamos a limpiar. Y vamos a ir ubicando las cosas. En esta ocasión voy a estar nada más enfocada en esta parte y esta gaveta. El freezer no va a ser para este video. Les cuento que este frío, lo único que me gusta, que es bueno, es esto. Abres esta puerta. No tienes que abrir el frío completo para coger los condimentos. Ay, no me gustan estos pomos. Vi un TikTok. Creo que voy a comprar algo así. Comprar un pomo, todos iguales. Y echar la mostaza, el cachú, para que se vean más bonitos. Y no este pomón tan grande, tan fuera de lugar. Que no coordina, no combina y no me gusta. Eso es lo rico, miren. Aprietas y abres. Esta es la ventaja que tiene, que el otro grande mío no lo tenía. Dos cabezas, das bien. Un colgate. Lo encontré, mi snack favorito, en Walmart. Siempre lo había visto en Publix. No encontraba en Walmart y ayer fui y me encontré y me compré un, dos, cuatro. Me compré, estoy loca por comerme uno hoy con tajín y limón. Comenten si a ustedes también les gusta esto. Me fascina. Yo voy a estar sacando todo y vamos a limpiarlo y vamos a acomodarlo. Vamos a comenzar. Miren qué reguero. Saqué todo, le eché spray a todo para poder lavarlo y poder comenzar a limpiar. Esta es la parte que no me gusta porque yo no sé por qué entre más lo limpio y lo limpio a mí no me queda como que perfecto, como a mí me gustaría. Pero bueno, vamos a intentarlo porque hay esquinitas que como que nunca puedo hacerlo. Trato de sacar los cristales y me cuesta trabajo. Es lo que vamos a estar haciendo. Le vamos a echar todo este spray. Vaya ablandando el churre. Perfecto, no va a quedar, pero mejor que como he estado así. Me faltó sacar la parte de aquí. Yo pensé que había terminado. Qué maravilla. Cosas que pasan. Vamos a estar sacando todo eso. Ahora yo voy a estar utilizando estas cositas que yo compré, creo que fue en Walmart. Las piqué al tamaño del cristal porque no me gusta que el cristal siempre le caen cosas y se meten aquí. El cristal hay que estar limpiándolo todo el tiempo y esto se mantiene mucho. Este está limpio todavía, no compré. Ahora vamos a ver cómo yo ubico para que me sea más fácil. Hay algo que me molesta muchísimo. Que traté con un cuchillo, con las uñas, con toda mi fuerza. Por favor, si ustedes tienen una forma de hacerlo, este costado de aquí y aquí se le metió una basurita. Y acá también. No hay forma que yo pueda desenganchar esto. No quiero partirme una uña. Intenté de todo, pero no sé si por las uñas no lo logré. Desafar esta parte para poder limpiar adentro de eso. Pero menos mal que le puse esto, que eso lo tiene y con todo eso ahí hay algo que me... Uy, que las personas que queremos todo como que, ok, tiene que ser ahora y no puede ser porque no lo puedo limpiar. Se ve ahí muchísimo. Me molesta, pero ahí se va a tener que quedar hasta que Ale venga y pueda ver si él intenta quitarle eso. Pero que me tiene como que, ay, no quisiera ni seguir limpiando porque eso no lo veo bien. Pero mira, hay que copiar eso. No puedo hacerlo y hay que pedir ayuda y eso va para todo. Cuando no puedes hacer algo tú sola, aprende a pedir ayuda, aprende a esperar, aprende a que otros te den la mano. No lo puedo hacer, lo intenté y eso es lo importante. Intentar, aunque no lo podamos hacer. Pero bueno, ahora ya vamos a ir viendo qué va aquí, qué no va. Yo compré estos pomos en Amazon para la leche de almendra, para jugos que yo haga, los jugos verdes y que se vean acomodados. El galón grande no me es suficiente la cantidad de pomos que compré. Esta es de almendra, sé cuándo se vence, ya se vence en tres días. Pero yo lo tengo anotado, no está aquí, pero yo chequeo y la puedo botar porque dirán, ay, no sabes ni cuándo se vence. Sí, sí lo sé, lo tengo anotado. Lo que no quiero ponerle nada aquí porque un día lo puedo coger para leche, un día para jugos. Entonces, me encanta la uniformidad cuando están todos los pomos. En estos momentos se me acabaron los jugos. Nada más estoy utilizando uno y los otros pomos son grandes de leche. Lo vamos a estar poniendo aquí. No muy bonito, pero es lo que tenemos y es la realidad. Esta se vence mañana, creo que es siete. Entonces, va a ir aquí adelante. Esta puede ir más para acá. Cuando tenga los jugos verdes, los puedo ubicar en este espacio de aquí. Esto me encanta, pero lo compro para el café, para algunas cosas, unas ponqués. Kendrito, cuando lo tengo aquí, él abre, se echa el spray. Cuando vengo a ver, no tengo para mi café. Este es nuevo. Esto dura menos que, yo no sé, que un merengue en la puerta de un colegio, como decían en Cuba. Se supone que este está nuevo. Vamos a ver cuánto dura. Lo compré ayer. No sé si ponerlo acá, si ponerlo de este lado, maybe. Lo primero que hago cuando compro frutas es lavarlas. Ya están, entonces las vamos a poner en este container que está más grande. No sé por qué razón. Pensé que estaba grabando y la cámara parece que se apagó y no me di cuenta. Estaba tan concentrada. Pero bueno, les mostraré lo que he puesto. Puse el peper. Los feitos los puse atrás, porque por supuesto, ¿quién quiere enseñar esos arrugaditos? Los voy a estar utilizando o quizás se los dé a mi papá para que haga un sofrito antes que se echen a perder. Acá puse las zanahorias. Puse el queso picante acá para comer con uva. Y acá el porbolón. Acá puse más porbolón. Y los de los tacos, el espagueti. Así. Acá el perro caliente junto con el bacon de la ensalada. Y acá el jamón. Y un poquito de pepper que tengo ahí atrás. Las uvas, las fresas, los huevos. Acá puse granada, el sofrito. Y vamos a seguir entonces. Vamos a ver cómo pongo las salsas. Acá voy a poner la comida cocinada. Espagueti. Carne. Voy a poner mirando hacia acá y voy a poner mirando hacia allá. Porque recuerden que cuando abrimos esta puerta, por lo menos es mejor que esté mirando hacia acá. No es lo que me visualizaba, pero está mejor que como estaba. No he limpiado, porque lo voy a limpiar junto a ustedes. Pero bueno, les voy a mostrar. En la vida, nada es perfecto. Y eso lo tenemos que aprender. Pero los virgos queremos todo ahí y así no puede ser. Yo tengo que aprender. Yelani aprende. Esto es un trabajo de día a día. Pero está mejor. Vamos a verlo. Esta parte de aquí, como que hay de todo. Las salsas. Les muestro. Cómo se ve por este lado. Acá como que no hay nada mirando hacia acá. Pero me gusta más mirando hacia allá. En esta parte, algunas salsas. Esta le queda bien poquito. Seguimos. Por este lado. Ya les mostré antes. El pepe, la zanahoria, queso. Más queso. Hot dogs, jamón, grape, strawberry. Acá puse el ginger y el bacon. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, ahí es donde va. No cabe en otro lado. Los vegetales. El cebollín. Acá la leche. Comida que sobró. Por acá ya les mostré que el sofrito y las aceitunas. Sparkling water, que me encanta. Y a Kendri también. El whipped cream topping. Y un great yogurt, que Kendri lo compramos para un video. Y nadie se lo ha tomado. Yo no sé. Parece que no le gusta a nadie. Vamos a pasar a esta gaveta. No es mi favorita porque no me gustan estas dos cosas que no tienen nada que ver con esto. Pero es picadillo y mashed potatoes que tengo que hacer pronto. Entonces acá están cream cheese. Este cream cheese es para un video que vamos a hacer. Estén pendientes. Es para Kaylian Kendri. Pink versus red. Rosado versus rojo. Esto es para el video también. O la mantequilla. Los yogures. Y así quedó esto. Vamos a darle el toque final. Miren cómo está. No sé si en la cámara se puede ver que está todo empañado. Vamos a probar con el pañito. Este es el before. Y vamos a ver el after. A mí me ha funcionado. Pero es capaz que hoy, como los niños chiquitos, que hagan quedar mal a las personas. Vamos a ver cómo queda. Es solo con agua. Entre col y col. Me ven como un poquito elegante. Así para arriba. O pienso yo. Así de rojo y negro. Colores favoritos. Mis colores favoritos. Se los muestro. Sí. Miren con las chanclas que ando. Perdí el filito del dedo gordo. Quería ponerme mis tacones. Pero suena mucho el piso. Y dije, no. Ellos no me van a ver los pies. Pero como soy yo. Se los muestro. Chancletas. Cómoda. Miren cómo queda de brilloso. Queda espectacular. Y ahora sí he llegado al final de este video. Espero que les haya motivado a limpiar el suyo. Sé que es una de las partes de la casa que por lo menos a mí menos me gusta limpiar. Pero a veces yo cuando veo videos así, digo, yo tengo que limpiar el mío. Y eso los motiva. Y ese es el objetivo de este video. No de cómo yo lo puse, ni que si puse container o no puse, si gasté o no gasté. Es organizar. Limpiar y organizar. Un día a la vez. Un poquito hoy, un poquito mañana. De cada parte de tu casa. Y así al final del día tendrás una casa linda, organizada y con muy buena vibra. Si llegaste al final de este video, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao.